¡Bienvenidos a los Juegos de Mamushka! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va a todos? Estamos listos para jugar. Espero que en casa también. Tengo un invitado. Ale, lo tenés que presentar vos. Pero, ¿cómo no? Mi gran amigo, el amigo de los niños, el señor Martín Morofabio. ¡Ay, el mono de Campanita! Estoy tan feliz de que estés acá, mono. Y se lo tengo que agradecer a tu mamá, a Nilda. Le mando un beso a Nilda. ¿Nilda es la que autoriza si vas o no a los programas? Sí, yo pregunto. ¿Nil, puedo ir a ese? ¿Querés que vaya o te gusta este? Sí. A Nilda la tenemos de este lado. ¡Vamos, Nilda, que está haciendo fuerza! ¡Preparados, listos! ¡Ahora! Luisa Salgado. ¡Giganotti! ¡Oh! Marrales, no. ¡No! Gustavo Garzón. La esposa de Fantino. Miriam Lanzoni. Miriam Lanzoni. ¡Sí! Paso. ¡Pichichus! La hija de Perugón. ¡Becarámbula! ¡Eso! Bueno. Cachavacha. ¿De la cosa Cachavacha? Muy bien. El rey Juan Carlos. ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Bueno! La esposa de Fantino, la otra. ¡No! ¡Mira Caprito! Alejandro... ¡No! ¡Sí! ¡Alejandro Lerna! ¡Miqui! ¡No! 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 ¡La Rinaldi! ¡La Rinaldi! ¡Sí! ¡La Mote! ¡Fuma uno con la Mote! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Felicina al uno! ¡Vale! ¡No! ¡Aquí! ¡Po! ¡Ah! ¡Aquí! Creo... Creo que este no es tu juego. Creo que este no es, pero estoy segura que el otro te va a ir mejor. ¡Rotación, por favor! ¡Ay! ¡Ay!